La vieja leyenda habla de un espíritu de fuego con forma de animal. En la antigua Roma se rumoreaba que podía escupir fuego e incluso hacer arder el agua. Se creía que esta criatura era tan diabólica que podía envenenar todo lo que tocara. Metida en una vasija de miel, su veneno se convertía en un afrodisíaco. Pero esta medicina celestial tenía un efecto secundario diabólico. Provocaba calvicie en el hombre. Por supuesto, estos son todos supersticiones. Hoy, persistentes científicos están abriendo camino en una seria investigación de una misteriosa especie de animales. Si va donde estas extrañas criaturas habitan, se encontrará con verdaderos especialistas. Gente tan fascinante como las pegajosas criaturas que investigan. La búsqueda de los monstruos de fuego y sus parientes abarca tres continentes. Es un viaje a lugares límite en compañía de las pocas personas que tienen conocimiento de dónde y cómo encontrarlos. La mayoría de estos lugares son fríos, húmedos y oscuros. Porque el dominio de la salamandra es la noche. Las salamandras pueden parecer lagartos húmedos, pero de hecho no son en absoluto reptiles. Son anfibios, como las ranas y los sapos. Sus antepasados surgieron de los mares hace millones de años. Fueron las primeras criaturas que conquistaron la tierra. Hoy en día, hay alrededor de 350 especies de salamandra en todo el mundo. La mayoría de ellas viven en el hemisferio norte. Algunas salamandras pasan parte de su vida en el agua. Otras viven solo en tierra firme. La mayor diferencia entre su mundo y el nuestro es que ellas no son ni cálidas ni blandas a nuestro tacto. Su cuerpo no tiene regulación térmica, por eso están siempre o tan calientes o tan frías como el ambiente que les rodea. Podemos ver esto con la ayuda de una cámara sensible al calor. La superficie de la calle está fría, próximo a los 11 grados centígrados, por eso se ve de color azul. Las caras de las personas están calientes y aparecen en rojo. Hace frío y hay mucha humedad, pero a las salamandras les encanta. La imagen térmica muestra claramente la diferencia de temperatura existente entre sus cuerpos y los nuestros. A pesar de que sus manos deben de estar agarrotadas por el frío a esta temperatura, aún así sobrepasan los 30 grados. Las salamandras están mucho más frías y aparecen en violeta. Se confunden con la hierba húmeda, que está alrededor de los 11 grados. Si la temperatura baja hasta cerca del punto de congelación, no podrían moverse. En este estado pasan todo el invierno. Ahora, en octubre, todavía están lo suficientemente cálidas como para estar activas. Para reproducirse, la mayoría de las salamandras regresan al agua que sus antepasados abandonaron en el transcurso de la evolución. En primavera, las salamandras cavernícolas hembras regresan al lugar donde nacieron, las riberas de los ríos pequeños. Desde su apareamiento en otoño, los huevos ya fertilizados se han desarrollado en el cuerpo materno y ahora son pequeñas larvas. La hembra suelta las larvas en el agua. Estas miden menos de 2 centímetros y medio. Las larvas nacen con agallas a ambos lados por detrás de la cabeza. Cuando se convierten en adultos, sus agallas son sustituidas por pulmones, entonces abandonan el agua y salen a tierra. Las salamandras salen cuando la mayoría de los seres humanos permanecen en casa, cuando está húmedo y frío, y de noche. Atardece en un pueblo situado en un lugar remoto, en la Toscana, en el norte de Italia. Acaba de terminar el invierno, pero el olor de la nieve aún flota en el aire y las noches todavía son heladas. En el albergue del pueblo, las luces todavía están encendidas. Los dos únicos visitantes no se ven afectados por la melancolía de la estación. No vienen a comprar vino o aceite de oliva. Vienen buscando salamandras. Franz Zittmann y Gunther Sulzig son zoologos del Museo de Historia Natural de Viena. Esperan ver cumplido un antiguo deseo, un encuentro con la salamandra cavernícola italiana. El primer requisito para la investigación de campo de la salamandra es la habilidad para ignorar el tiempo. Hoy es la noche perfecta para la salamandra, con temperaturas por debajo de los 10 grados, ha lloviznado durante horas. Es el momento de los anfibios. Su primer hallazgo es un enorme sapo común. El siguiente, una rana itálica, una rarísima salamandra de anteojos y una enorme subespecie de salamandra cavernícola. A medida que pasan las horas, su moral decae. Ya es más de medianoche y los investigadores están calados hasta los huesos. Por fin llegan a una ladera con escombros de piedra caliza y enormes rocas. Parece alentador. Una criatura babosa intenta escapar de la luz de las linternas. Puede parecer inofensiva, pero la Espeleomantes italicus, una clase de salamandra cavernícola, es un depredador como pocos en el reino animal. El hogar de estas salamandras está en las rocas, o más exactamente, en las cavidades que existen entre las rocas. Unos laberintos que alcanzan enormes profundidades bajo la superficie. Para los seres humanos, este mundo es mucho más inaccesible que las profundidades de los océanos. Seguir a los animales hasta sus dominios es imposible. Excavar solo conseguiría destruir su hábitat. Las salamandras cavernícolas solo se sienten como en casa cuando pueden deslizarse por húmedos y estrechos resquicios. Parecen ser inmunes a las heridas. Nadie sabe cuántas salamandras habitan por debajo de nuestros pies. Solo de vez en cuando, en una noche lluviosa, algunas se asoman a nuestro mundo. El encuentro ha sido registrado. También se ha anotado el lugar, la hora y la temperatura. Hasta el más nimio detalle añade algo de información a lo que sabemos de estas criaturas. Hora de ir al bar. O a la cafetería del campus en Salt Lake City. Para los especialistas, este es uno de los lugares donde se puede encontrar al experto en salamandras Stephen Devan. Su especialidad, la salamandra cavernícola. Es fortuito el hecho de que Stephen trabaje aquí. En Salt Lake City, las salamandras cavernícolas no son menos exóticas que para la mayoría de los europeos. Stephen realizó su tesis doctoral acerca de los hábitos alimenticios de las salamandras. Posteriormente, trabajó en un centro de investigación cerebral en Alemania. Está interesado en las salamandras desde que era muy joven. Pero, ¿qué es lo que la salamandra cavernícola tiene de especial? Lo que Stephen quiere saber es cómo el cerebro tan simple de este depredador es capaz de procesar la compleja información de su método de caza, con qué puntería atrapa a su presa con la lengua. El resultado final de esta investigación debería suponer un nuevo enfoque en el estudio del cerebro humano, pero los resultados no llegan fácilmente. Las salamandras cavernícolas podrían ser las creadoras de la comida rápida. Esta se ha convertido en un estudio acerca de los límites de la vida. ¿Comerá de una vez? El hecho de estudiar los hábitos del campeón del mundo de comida rápida en un laboratorio americano, en lugar de en su hogar mediterráneo, tiene su lógica. En su hábitat natural, la salamandra cavernícola es más difícil de encontrar, pero hay otra especie de salamandra mediterránea cuyo dominio es cualquier cosa menos inaccesible. En el interior de las montañas Kars, en Eslovenia y Croacia, existe un complejo entramado subterráneo de ríos. Para ver a la criatura que ahí se esconde, se necesita algo más que un jersey de invierno. Un equipo de buceadores franco-esloveno se van a arriesgar a penetrar en este oscuro laberinto. Han venido en busca del proteo, o salamandra cavernícola europea. Cuando una de estas enigmáticas criaturas fue arrastrada por la corriente hacia el exterior hace unos 300 años, los campesinos la tomaron por un dragón pequeño. Aquí abajo hace mucho frío, y los buceadores están peligrosamente lejos de la superficie. Y aquí está, una criatura sin ojos ni color. Muy pocas personas han sido capaces de ver al proteo en su ambiente natural. La manera más fácil de ver a un proteo es viajar al oeste de los Pirineos franceses. Esta es la entrada principal del más grande y antiguo laboratorio gruta. Peter Schlegel es profesor de zoología en la Universidad de Múnich. Durante años ha estado estudiando los extraordinarios sentidos de la especie de proteo que habita en Francia. En los años 50, el general de Gaulle le pidió al entonces presidente de Yugoslavia, Tito, unos especímenes de salamandra cavernícola para que los científicos franceses pudieran criarlos y estudiarlos. Todos los ejemplares que viven en estos tanques son descendientes de aquel regalo. Este túnel es el único lugar donde se ha logrado criar al proteo con éxito. El laboratorio gruta está situado muy cerca de un pequeño pueblo. Puede que los habitantes de Múlis se pregunten a menudo qué sucede en el túnel que hay debajo de sus pies. Es un paraje silencioso y solitario, excepto durante un par de horas por la mañana, en las que se limpia el laboratorio y se vigila a los animales. Cualquier vibración, ruido o luz molesta a los proteos e incluso puede hasta aterrorizarlos. Hay una larga distancia desde el exterior hasta el lugar donde se hallan los proteos, ya que están en condiciones semejantes a su hábitat natural. El comportamiento habitual de estos proteos sólo puede ser observado en la oscuridad. Una luz infrarroja, invisible para el ojo humano y del proteo, permite a los investigadores ver a los animales mediante unos aparatos de visión nocturna. Los proteos viven en una dimensión del tiempo diferente. Casi no se mueven y cuando lo hacen es un movimiento a cámara lenta. No alcanzan la madurez sexual hasta los 16 años y su media de vida es de alrededor de 100 años. Su sentido del olfato es extremadamente agudo, son muy sensibles al tacto y son capaces de sentir los campos eléctricos. En su hábitat familiar se mueven de memoria, al igual que un ciego que explora los alrededores con su mano creando un mapa mental. En la oscuridad de su hogar, los proteos se alimentan de pequeños crustáceos que viven ahí y de insectos que son arrastrados hacia las cuevas por la corriente. Pero la comida es escasa y pueden pasar sin ella durante mucho tiempo. Hay informes documentados de proteos que sobrevivieron 12 años sin comer. Es difícil de creer, pero de hecho son capaces de ralentizar su metabolismo e imitar un estado de hibernación durante años. Cuando el proteo es criado con luz, su piel produce una serie de pigmentos que le proporciona un color grisáceo. En esta parte de la cueva, unas lámparas luminescentes están constantemente encendidas. A pesar de la luz, los animales no han desarrollado ojos con los que realmente puedan ver. Tienen ojos, pero son artróficos, al igual que los de aquellos especímenes que viven en la oscuridad. Hace tiempo que Peter Schlegel cree que las salamandras pueden sentir el campo magnético terrestre. Durante 20 años ha estado buscando pruebas. Las aves migratorias usan ese sentido magnético para orientarse. Probablemente, estas criaturas de la oscuridad hacen lo mismo. El experimento se realiza en el interior de la montaña. Cada pocos minutos, una cámara de vídeo graba una imagen. Delante de la cámara tenemos un proteo en un recipiente de cristal, rodeado por una jaula metálica que simula el campo magnético terrestre. ¿Será capaz el animal de alinear su cuerpo con la rejilla? Durante meses, el aparato de Schlegel registra cada movimiento que hace el proteo. El estudio de decenas de miles de imágenes ha reforzado la teoría de que las salamandras pueden sentir los campos magnéticos. Pero el cómo lo hacen todavía es un misterio. Para estudiar a la salamandra cavernícola se necesita una tecnología muy compleja. Cámaras de visión nocturna, aparatos eléctricos y trajes de buceo especiales. Es como establecer contacto con un extraterrestre. Los buceadores estaban abrumados por este tierno encuentro. Nótese la diferencia de movimientos entre los buceadores con su aparatoso equipo y esta pequeña criatura en este medio hostil. La translation del mundo Es difícil generalizar sobre cómo debe ser un lugar para que las salamandras puedan medrar, pero hay dos rasgos comunes en sus diferentes hábitats. Debe ser húmedo y frío. Y de vez en cuando tiene que llover con fuerza. Hay una ciudad en el norte de España que encaja perfectamente con esta descripción, Oviedo. Mientras otras ciudades atraen a las ratas y a las palomas, Oviedo es la ciudad de las salamandras. Nadie sabe cuánto tiempo llevan aquí. Probablemente se diseminaron por toda la ciudad siguiendo una vieja vía de tren. Esta vía ha sido cerrada, pero las salamandras permanecen como intrusos en parcelas vacías y en los escombros, entre la maleza y los montones de basura, se sienten como en casa. Por eso, los expertos en salamandras también vienen a estos lugares. Los alemanes, Etzar Gunther y su hijo Timo, han venido a investigar la salamandra Bernadezi. Quieren colaborar en la protección de estas especies, ya que en el pasado eran consideradas como plagas. Con un entusiasmo incansable, han buscado en cada oscuro rincón de Oviedo. Y ahora están seguros. Estas salamandras son una especie que habita en el interior de la ciudad. En este hábitat ya no existen riachuelos ni ríos. Por esto, este tipo de salamandras ya no producen larvas acuáticas. Cada parcela abandonada se ha visto aislada de las demás. La población de salamandras que habitan cada una difiere de las otras en su fisonomía y colores. Estos animales se han adaptado maravillosamente a este hábitat. Pero si la economía de la ciudad continúa mejorando, como en los últimos años, difícilmente podrán conservar sus dominios. La construcción está en auge, la ciudad está rodeándolas. Hasta hace pocos años, una llamativa especie roja habitaba en esta parcela que ahora está ocupada por un sex shop. Padre e hijo grabaron a los animales con una cámara. Esta vieja cinta de VHS es la única prueba de que esta variedad ha existido. Pero por ahora, las noches de Oviedo todavía pertenecen a las salamandras. Edsard y Timo han recorrido casi toda la ciudad, pero hay un lugar donde todavía no han estado. El cementerio medieval que está al lado de la catedral. Está en una colina en el casco antiguo de la ciudad. Por eso, hoy pasarán la noche en el cementerio. Estos muros tienen unos mil años. Es el típico lugar del agrado de las salamandras. Caminando por el coro de la catedral, algo llama su atención. El relieve de una salamandra. ¿Qué inspiró a que el artista escogiera este motivo? Medianoche. Los huesos de cientos de peregrinos descansan debajo del césped de este pequeño claustro. A primera vista parece que hay pocas probabilidades de encontrar lo que buscan. ¿Cómo podría una salamandra atravesar esos muros? ¿De qué vivirían? Pero entonces encuentran un ejemplar fuerte y bien alimentado. Más tarde descubren más. Es imposible estimar la edad de esta población, pero su alimentación es evidente. Nunca faltan gusanos en un cementerio. No hay nada. No hay nada. ¡Eh! 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 Puede haber una diferencia enorme desde la noche del Oviedo medieval y la noche de Tokio. Pero todas las salamandras, incluida la salamandra Bernadezi, tienen antepasados comunes y estos son asiáticos. Japón y China son los hogares ancestrales de la familia de las salamandras. E incluso hoy pueden jactarse de tener los especímenes más grandes. Todos los niños de Japón conocen la leyenda del monstruo del río. Hace 400 años, una salamandra gigante habitaba en un río. Se alimentaba de gente e incluso caballos. Para librarse del monstruo, un valiente héroe saltó al río Cuchillo en boca. Sumergiéndose, dio caza al monstruo. Los habitantes del lugar le ayudaron a arrastrar el cuerpo a la orilla. Tenía unas dimensiones de más de 3 metros y medio de largo por más de un metro de ancho. Puede que las medidas del monstruo no sean exactas, pero en el mundo de las salamandras, la salamandra gigante asiática es enorme. Durante el día, la salamandra gigante se esconde de la luz y no hay casi oportunidades de encontrar una. Por eso los investigadores también se han convertido en moradores de la noche. La salamandra gigante Incluso el haz de una linterna hace que los animales escapen aterrorizados. Crecen hasta medir casi metro y medio y pesar más de 20 kilos. En Japón, la salamandra gigante es considerada casi como una mascota nacional. Aquí la gente está mucho más familiarizada con este tipo de animales que los europeos o los americanos. Hay clubes y museos dedicados a la salamandra gigante. En el colegio, los niños aprenden su mecanismo biológico. Están protegidas por el gobierno y son una atracción turística. Y por supuesto, las podemos encontrar en el zoo. El zoo de Hiroshima es el único lugar donde la salamandra gigante ha sido criada con éxito en cautividad. Cientos de ejemplares de todas las edades viven en docenas de oscuros tanques de hormigón. El macho más viejo es el progenitor de todos los ejemplares del zoo. Cada pocos meses se le pesa, mide y examina médicamente. Tiene una cicatriz en su costado. No se sabe si por culpa de una lesión o por una herida provocada por parásitos. Los ojos de estos animales son pequeños y no tienen párpados. Tienen una mordedura muy poderosa y se defienden cuando se ven amenazados. Un ejemplar grande puede causar graves heridas en el dedo de un hombre. Hasta hace unas décadas, en Japón no se trataba tan bien a estos animales como lo hacen en este zoo. La mayoría acababan en la cazuela. Su carne es parecida a la del tiburón. El zoo de Hiroshima es uno de los últimos refugios de estos enormes ejemplares. A pesar de que es una especie muy protegida desde hace casi medio siglo, todavía está en peligro. No por culpa de la caza, sino por la contaminación del agua y la regulación artificial de los últimos ríos de Japón. El ejemplar de salamandra gigante asiática más grande medía metro y medio y pesaba 30 kilos. Hoy en día, estos gigantes se han convertido en una atracción turística. Ver uno de ellos en estado salvaje es un escaso y preciado privilegio. ¡Gracias! 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 Muchas especies de salamandras se han extinguido y otras están siendo guiadas a la extinción por culpa de la civilización humana. La ciudad de México es una pesadilla de civilización. 20 millones de habitantes comparten el último oasis verde, el Parque de Jochimilco. Mexicanos, turistas y aves acuáticas de todo tipo van a los lagos y canales en busca de tranquilidad. Paradójicamente, una señal informa a los visitantes de que según una leyenda indígena, el Parque de Jochimilco está habitado por un monstruo marino. Pero aquí el monstruo es un prisionero. Al igual que sucede en Oviedo, la ciudad de México está rodeando el último refugio de una especie en peligro. Cuando hace 500 años llegaron los primeros conquistadores españoles, la capital del imperio azteca estaba situada aquí mismo. Esta alta meseta estaba cubierta por lagunas pantanosas y los habitantes vivían en jardines flotantes. El Parque de Jochimilco es el último vestigio de ese paisaje acuático. Los lagos y pantanos eran también el hogar de los monstruos marinos. La gente los capturaba por docenas. Hasta los años 60 se vendían como comida en los mercados locales. Ahora esto es historia. Hoy en día solo queda un pescador que sabe cómo capturarlos y ya no servirían de alimento, sino para investigaciones científicas. ReLECCANDO La Arquí´ra La Arquí´ra El Parque de Jochimilco ¡Aví! 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 Y aquí está, uno de los dos mil ajolotes que todavía viven en estado salvaje El ajolote toma el nombre de un dios azteca Es difícil de entender cómo esta pacífica criatura era considerada un monstruo Virginia Graue, una bióloga de la Universidad de Ciudad de México No ha escatimado esfuerzos para incrementar la población de ajolotes Los cría cerca de uno de los canales de Jochimilco Y espera que los jóvenes sean capaces de reproducirse en estado salvaje La piscina donde se crían está protegida por una red contra aves y serpientes Juntan aquí a machos y hembras con la esperanza de que depositen sus huevos fertilizados En las ramas que les han preparado para tal efecto Las oportunidades de que un huevo alcance el estado de incubación son mínimas Jochimilco está contaminado por aguas residuales y el fondo del lago por metales pesados La calidad del agua es similar al agua de fregar los platos Los funcionarios han aconsejado a la población que no coman pescado de los lagos Los últimos ajolotes casi no pueden tener descendencia Los ajolotes adultos parecen larvas gigantes Y en cierto modo lo son Son animales neoténicos Es decir, en cierto sentido no pasan del estado de larva Pero aún así alcanzan la madurez sexual Una paradoja de la naturaleza Sus agallas externas nunca serán sustituidas por pulmones Jamás abandonarán el agua Todavía no se ha podido explicar el porqué de esta evolución El futuro de estos extraños animales es más que dudoso Virginia Graue y su equipo de biólogos luchan contra las presiones de la metrópolis Pero viendo cómo empeoran las condiciones ambientales Su lucha por Jochimilco puede estar perdida de antemano Y su equipo de biólogos luchan contra las presiones de la metrópolis Y su equipo de biólogos luchan contra las presiones de la metrópolis Aún así, el ajolote sobrevive gracias al ilustre Rufus Humphrey, un profesor de biología que fundó un refugio para estos animales en los años 50, pero no en México, sino en los Estados Unidos. Bloomington, Indiana, a 40 minutos del sur de Indianápolis, es la capital mundial del ajolote. Un laboratorio donde crían grandes cantidades de estos anfibios. Puede que el ajolote en estado salvaje desaparezca, pero cientos de miles son criados en laboratorios para satisfacer una demanda mundial. En Bloomington se cría sin descanso en una cámara climatizada y con lámparas fluorescentes. Si compra un ajolote aquí, obtendrá un espécimen genéticamente controlado. Cada animal tiene un pedigrí que se remonta a 50 años atrás en el tiempo. La lista de clientes incluye embriólogos y neurobiólogos. Todos quieren ajolotes en cautividad porque son fáciles de vigilar. Sus huevos son grandes y sus nervios muy gruesos. Metidos en tubos de plástico apilados, los animales depositan los huevos en piedras. Los investigadores van especialmente a recoger esos huevos y larvas. Solo unas pocas de las larvas alcanzan la edad adulta. El hecho de que los ajolotes de laboratorio sean tan fáciles de criar y mantener, los ha convertido en mascotas muy deseadas en los Estados Unidos y Europa. A la gente que se aburre de sus peceras y que tiene alergia a los hámsters, les encanta tener un cariñoso ajolote capaz de impresionar a cualquier visita. Los huevos de ajolote se recogen a mano y se empaquetan para su envío. 100 huevos, 37 euros más gastos de envío. Cada año el centro de ajolote se envía entre 60 y 70.000 huevos, 10.000 larvas y varios cientos de ejemplares adultos para centros de investigación e instituciones académicas de todo el mundo. La demanda en el mercado mundial ha superado a los suministros. Los ajolotes se venden como rosquillas. Los compradores pueden escoger entre una serie de colores. Algunas razas tienen manchas. Otras son ámbar. Y otras son rosadas. Pero hay un rasgo que hace que el ajolote sea único en el reino animal. Con un sencillo truco médico es posible crear un animal que la naturaleza nunca ha querido que existiera. Proporcionando una serie de hormonas a cualquier ajolote salvaje o de laboratorio, se transforma en una salamandra capaz de vivir en tierra firme. Estos cambios en el ajolote corresponden a la metamorfosis de la larva a la salamandra adulta. Si no fuera porque hasta cierto punto, la larva de ajolote es ya un adulto por sí mismo. Este proceso tarda de dos a cuatro semanas. Lentamente las agallas se secan y desaparecen. La piel se vuelve más gruesa, las piernas más fuertes. Al mismo tiempo el animal desarrolla pulmones hasta que un día sale del agua y respira por primera vez. La piel se vuelve más fuertes. Resollando y con un andar torpe, un animal que ha pasado toda su vida bajo el agua es capaz de repente de caminar y respirar en tierra. El ritmo de respiración de los nuevos pulmones parece irregular. Quizás es así como deberíamos imaginarnos a los primeros animales de tierra firme que abandonaron el océano hace unos 370 millones de años. Las salamandras viven cerca de nosotros sin atraer demasiado la atención. Pero aún así son muy diferentes. El escritor argentino Julio Cortázar descubrió un tanque de ajolotes en un museo. Luego escribió lo siguiente. Hubo un tiempo en el que pensé bastante acerca de los ajolotes. Pasé muchas horas contemplándolos, observando su calma y sus oscuros movimientos. Desde el primer momento entendí que estábamos conectados. Que había algo, por muy remoto que fuera, que nos unía. A pesar de que no son humanos, no he conocido ninguna relación tan profunda entre el ser humano y otra criatura. No, no he conocido ninguna relación tan profunda. No, no he conocido ninguna relación tan profunda. No, no he conocido ninguna relación tan profunda. No, no he conocido también muy importantes. No, no he conocido ninguna relación tan profunda. Tanque, con la perspectiva al teame mucho ajo. Tanque, con la perspectiva del mundo. No, no le tocaba para acá.